¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Arimpedro, tu canal de videojuegos. Hoy voy a Barcelona, a la caza de juegos de PS3. Hace ya más de un año que le estoy dando caña a esta colección. A ver si tengo suerte y me cruzo los títulos que quiero a buen precio. ¡Vamos al lío! ¡Gracias! Tenemos aquí un guiri también que quiere coger PS3 y que se va a venir con nosotros a ver si encontramos alguna cosilla que esté guay. El objetivo es PS3. Vamos a friquetear y ver cositas, comer y beber. El objetivo era vernos, comer y si cogemos una cosita de PS3, os la enseñaremos. O sea que vamos al lío. ¡Let's go! La primera parada la realizamos en el Cex del Passe de Saint-Juan. Como estáis viendo tienen cantidad de material. Pero ¿nos interesará algún título? ¿Estarán baratos? Pues vamos a verlo. Ah, pues está bien. 6 de abogón, ¿no? Está bien. En el Gamer hay de 10. Si está complejo quizás cae, ¿eh? Yo el que me voy aquí ya... ¿Cuál es? ¿Rin Pedro? ¿Cuál es? ¿Rin Pedro? Tienes esto aquí... ¿Tienes esto al final? Ya me falta solo esto para cerrar el tema de los tres. Y está en castellano, español, tío. Que cuesta encontrarlo en español. 15 de abete está muy bien, tío. Si está completo, guay, ¿no? Buen precio, ¿no? Sí, me lo voy a llevar, tío. Me lo voy a llevar. Creo que al que has comentado me lo voy a llevar, ¿eh? Porque no lo tengo, tío. El Iron Man S2. Yo tampoco lo tengo. Es un precio de tanto el 1 como el 2. Y no se ve mucho, ¿eh? Esto me mola también. Es que me mola. Yo quiero el Motor Store, tío. Este está guay también, de precio. Sí, este también. Está muy bien, ¿eh? Sí, ese lo tengo yo. No se ve excesivamente caro, ¿sabes? Y este. Guay. Pero esto de cojones es. Skates, tío. Está muy chulo, ¿no? Ya que la caja está un poco descolorida, ¿eh? Pero bueno, se puede comprar una caja más baratita. Es un FIFA, ¿no? Y hacer un ping-pong, un batalli-goli-goli. Esto está guay. Te parece optimado. Sí, seguro. He visto uno también. Este. Este no lo tengo que probar. ¿Es good, Perry? Es good, Perry. ¿Dónde está el otro? ¿El Iron Man? Sí, está aquí arriba. ¿Te vas a llevar, o qué? Sí. Sí, sí, está completo. Es un completo. It's good. It's good, Perry, Pedro. Bueno, bueno. Hay cositas de Play 3, tío. Pero sí, por eso no es de los que más hay, ¿eh? Muy bien. ¿No? Chupavetes. Este, ¿eh? Lo que pasa es que esos juegos se pueden conseguir en... Se pueden conseguir en flotes a manojos, tío. Sí. ¿Sabes? Es un chate también, se pueden conseguir en flotes a manojos en flotes, tío. Bueno, yo creo que este está bien. Para la cacica así, con brín, Pedro. Está bien. Voy a pillar. Pero ya tiene una gran pantalla, tío. Mientras yo estaba en caja pagando mis cazas, mi colega Perry se pegaba en los buenos bailoteos. Bueno, pues nada, vamos a ir aquí del CES. He pillado dos juezcitos. El Dead Space 3, la edición para España. Ya solo me falta este de la trilogía. Dead Space 3 es una continuación de los sucesos de las dos entregas anteriores. En esta entrega se combinará la acción con el survival horror. Como novedad, tendremos que enfrentarnos a humanos y a necromorfos. Aquí encontraríamos de nuevo fases en el espacio sin gravedad. Enormes naves abandonadas. Un planeta nevado. Y todo ello acompañado de una ambientación terrorífica. Estoy deseando ponerme ya a los mandos de acompañar a Isaac en esta tercera entrega. Y este juego que la he buscado hace tiempo. Un juego que es un play and play, una aventura clásica. Está muy guapo y no se ve mucho. Y es un juego que lo he visto ahí y no lo he pensado. The Wolf Among Us es una aventura gráfica en la que tendremos que tomar decisiones y cada decisión afectará directamente en la trama. El juego se va desarrollando en cinco capítulos y cada uno de ellos nos irá entrando en esta historia, oscura y tenebrosa. Nosotros somos BeatBadWolf, el logo feroz del cuento de Capricita Roja y tendremos que poner orden en el mundo de las fábulas. Es una joya del estudio Teltal Games, que no os podéis perder. Por cierto, se rededitó en PS4. Ahora no tenéis excusa para no jugarlo. De momento añadimos dos a la cole. Y se curte. Bueno, Rín, Pedro, vamos a andar un poco más para rastro, ¿no? A ver si encontramos algún juego a ratito, coño. Bueno, vamos de ruta con el Peri. Nos va a llevar aquí al rastro de Barcelona. ¿Crees que triunfaremos, Peri? Sí. ¿Juego de pre-3? No, somos unos triunfadores ya. ¿Juego de pre-3? Sí. Vamos al río, a ver qué encontramos aquí, vamos. Escúchame, consigues un FIFA. Hazme caso. Son ya la una de a mediodía, y no que lo encontremos ya nada, pero la ilusión es el último que se pierda. Vamos, Peri, búscame esos juegos de pre-3. Busca, busca. Bueno, estamos aquí dentro, ¿ves? Escúchame la cosa, siempre puedes coger un poco de pintura, olerla y colocarte, tío. Así en vez has jugado de pre-3 por todos los lados. Muy consejo, tío. Consejo de Peri. Hay un terminator precintado ahí, ¿lo ves? Ahí. Mira. Esto es de... Media Mars y cosas así, porque el Apex este me suena a lo visto, tío. Es en español, tío. ¿Soy en inglés? Sí. A ver si llego. Mira. Terminator resistance precintado en español. Hostia, no estoy buscando PS3, pero... Pero podría caer, ¿no? Es tentador. Son paluca. Son paluca, ¿no? Sí. Paluca, digo, son UCA, coño, que paluca, ni cojones. Tengo los viejos de la cabeza. ¿Qué pides por él, jefe? ¿Cuánto? ¿Un euro? Vale. No sé si tengo un euro encima. ¿Un pavo? Sí. Atención que el señor Peri ha triunfado. Se pilla un terminator por un pavete. Ah, no tengo un euro. It's good. Vin, déjame un euro. A la parte de mi sueldo. Yo creo que tengo 20 céntimos, ¿eh? Toma, jefe. Gracias. Pues nada, Rin. Un eurito. Bueno. Poder. Vámonos. Hemos triunfado. ¿Hemos triunfado? No sé. Busca. Rebusca. Como un loco. He visto esto de aquí de Apex, pero no son así. Ganadón, tío. No estoy triunfado mucho, ¿eh? Ahí tiene más, ¿eh? Vin. Mira que estaba bien el suyo. Son toda peli ya, eso de ahí, ¿eh? Son toda peli. Qué tirada. Está en el cine ahora. ¿Sí, no? Sí. Mira, el Watchmen en... En ruso. En ruso mínimo. Sí, sí, esto es ruso. ¿Qué cojones? Es de que toa doa. Rapatoa. Rin, chica, ahí buscando. Sigue pensando que a lo mejor hay alguno más de PS4. Ese no se quiere quedar con la cana, ¿sabes? Tiene que haber más, Rin. Mira, mira, mira. Debo ver aquí una caca azul, tío. ¿Otro? ¿Otro? ¡Oh, it's good! ¡Saluda al clero! ¡It's good! ¿Cómo has tenido la suerte del Peri, eh? ¿Cómo entras la cajita azul ahí de fondo? Has tenido suerte porque has dicho, no me puedo ir de aquí. Te he grabado, digo, el Rin está pensando, tiene que haber más por aquí. Y míralo, míralo. Los dos son bonitos, ¿eh? Han caído dos, ¿eh? No, qué bonitos, Peri. No, qué bonitos. Hay cositas de PS3 aquí. El Fagrai este... No lo tengo, ¿eh? El Fagrai. No tengo que pillar. El Padrino. El Padrino en buen juego, ¿eh? Sí, 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 sí. El SingStar y... Mira. SingStar, ¿este cómo está? Está completado. ¡It's good! It's good. It's good. Yo le voy a preguntar por el Fagrai, quizás, ¿no? Y yo este. Si es palato, si es un pavo me lo llevo. Espérate, a ver. No. Oh, wow, kinder nefasto, ¿eh? Oh, kinder, pero falso. A ver. Fíjate cuando te pide el Padrino ese. A ver, bueno. Dos PS3, ¿eh? Es un pecador, ¿eh? Pero bueno. ¿Te dice un pavo? Yo... Mira feliz. ¿Dónde? No. ¿De cuándo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué incopado! ¡Dale! ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! Bueno, 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 ya lo tengo, pero por aquí tenemos un Tarsiders, un PIPCO TENIS 4, 3, Destiny, el combi, este me puede interesar Le preguntamos cuánto pide un PRI, ¿no? Vamos a ver 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 cuánto pide un PRI, ¿no? Vamos a ver. ¿A cuánto le juego, jefe? Depende, depende. Depende, depende. Vale. Mira, este es uno. Sí. Este otro. Este quizá, ¿no? Este, no, porque no sé si yo lo tengo. Vale. ¿Y cuál es? Y ya está, ¿no? ¿Y esto viene? ¿Qué vale? Este 20 euros. ¿Este 20? ¿Este? Este, por ejemplo, por 7 euros. ¿Y este? 7 cada vez. Vale. Nada. Mejor no. Dame 20 por los 3. Este, y este, y este que me has hecho. Los 3 de Play 3. Si se lo quieres, dame 15 también. Y si hacemos... Yo te digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Serían 20 por los 4. Serían también muy buen precio. Este lleva mucho juego, sí. Sí, pero... La caja veis está machacada por el peso. Sí, por el físico ya, sí. Fíjate, somos coleccionistas. Y eso a nosotros nos duele verlo, ¿eh? Bien, bien, bien. 20 por los 4 estaría muy bien. 25. Serían dividido entre... Espérate, espérate. Lo quieres quedar tú. No. Ah, tú no lo quieres. Vale, vale, vale. Pensaba que tú lo querías. No, 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 no. Entonces era... Tres fogos, ¿no? Sería este para ti, ¿no? Sí. Y para el otro, ya está. Espérate, hay que agarrar las lechas. Hacemos las lechas. Son dos en realidad, solo, ¿no? Si lo quieres. Me interesa este. ¿Te interesa cuál? Este de aquí. Ahí está. ¿Sí? ¿Tienes? Sí, pero creo que lo podemos seguir dando el flote. Yo creo que me... No hay cinco cada uno. Yo salgo del barco. Claro. Las negociaciones con él. ¿Por qué? Cinco, ¿no? Cinco cada uno, si lo quieres. Vale. Vamos a una vuelta y no te has dado. ¿Pensamos, vale? No pasa nada. Sí. No hay ningún problema. Ya estamos. La pena que estoy ya lo tengo, tío. La pena que estoy ya lo tengo. Este mola la edición que viene doble. Sí, bueno, que tiene con el modo EDF de zombies, ¿no? Ojo que tiene un día de space aquí, ¿eh? Ya lo he visto. Lo tengo en play, lo tengo en play de ingresión. Creo que cinco pavos estaba muy bien como lo había dejado, hombre. Hay que decirlo. No estaba mal el ingreso. Qué mala edición completa que pone ahí. No está mal. Bueno. Así que... Me voy a interesar por más barato. Igual a tres pavos y se voy a pillar. Son las dos y veintidós y creo Rin Pedro que va tocando ir a comer una hamburguesita y una cervecita, ¿eh? Bueno, Rin Pedro, un día de cazas sin cerveza y comida no es caza. Qué bueno está esto, por dios. Bueno, patatuelas, hamburguesa con huevo muy extraño. Cervezuela, Rin Pedro. Una clásica, tío. Mira, mira, mira. Siempre hay que comer. Siempre hay que comer. Siempre hay que comer y beber para coleccionar, señores. ¿Todo de más? Un PS3. Un PS3. Un PS3. Vamos a hacer un poco de publicidad evacuada de donde acabamos de comer. ¿Qué te ha parecido pedir el chiringuito? Un pesco. Bueno, ¿no? Y la cerveza es una de puta madre, ¿eh? Cerveza de puta madre, ¿eh? Se hemos puesto fino fino. Ahora vamos a seguir buscando juegos de Play 3. Vamos al lío. Hasta la próxima. Siempre que voy a Avarna visito mi tienda favorita de cine, el 70 No. Tienda para frikis, como yo, que coleccionan cine, sobre todo en terror. Por cierto, aquí os dejo mi otro canal dedicado al cine de terror. ¡No os lo perdáis! Vamos a ver qué se gasta aquí en el CX si encontramos alguna cosita. El PS3 va subiendo, tío. ¿Pero y qué? ¿Cómo es el Silent Hill ese Don Power? Me está asustando los precios de PS3, tío. Me está subiendo muchísimo. Es un juego bastante malo, tío. Me está asustando a 50 pavos, eh. Pero mira esto, Rín. Thunder Soul, PS3... ...12 pavos. 3,70. Menos, pero no tenemos. Esa es la de Wii U, eh. Me hecha que nada. Vamos a ver qué no te para este CX si hay PS3 ahí, que te interesa y cómo están los precios. Vamos a verlo. ¡Paluca! ¡Uy! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Y vos te interesa que para que yo hay que la gana. Ya te veis. Este es Paluca. Mucho juego Paluca aquí, eh. Sí. En Texas. Normal. En el cuándo pasa muertes. Muy bien. ¿Y por qué te voy a entregar? Dos. Mira. Paluca también, eh. Sí. Paluca. 35. 35. Ah, ya. Ese me lo pide yo en un de por 10. Este en un de por 10. Este en un de por 10. Un mal precioso. Un mal precioso. Un mal precioso. Un mal precioso. No lo sé. Tentador. No lo tengo, quizás, Inko, eh. A ver. ¿Y este? Este es un mal precioso que ya me ha tapado hoy. Y este a mí me llama la atención. ¿Todo eso se lo tiene los anillos? Yo tengo el otro. Hay dos impresiones de anillo. Está guay por otro. Estos no sepan antes. Estos. Me llama este. ¿Esto no es de burgo? Sí. De buen precio. Bueno, no lo tengo, además. Dispago de buen precio. Este me interesa, tío. Pero está cariño este, ya ven, el cabrón. No, Carlos, nada. No, Carlos, nada. ¿Qué es lo que está? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este me interesa a mí, tío. A ver, no me interesa a mí, tío. A ver, no hay un interno a este. Este tampoco se ve mucho, pero. No. Este y el Watchmen me interesan, tío. No, no hay un interno. Este es el a mí, tío. El Сам de 50. Cuántas veces, tío? Que déjame ahí, tío. Muy muchas cositas, eh. Ah, desgras. Ok, vamos con este precio. 100 pavos, man. Paruca, eh. Es que la verde esta sabe mucho, ¿no? ¿Has dicho? Esta bien de precio. Yo si es Watchmen los busco. Esta bien de precio. Estos también están bien. ¿Estos los tienes? Sí. ¿Los feas? Sí, este sí. Si este está, ¿Viste cada otro adicional? ¿Y me puede cambiar la caja? Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, eso es buen precio, Peri. Porque viene la caja como está. Sí, se puede cambiar la caja. Este juego está guay también. No se ve mucho, ¿eh? Bueno, let's go. Estaba entre este y este, ¿eh? Estaba entre este y este. Este tampoco lo he visto nunca, ¿eh? Yo tengo el otro. El signo de los anillos. Claro, no me quiero gastar 22 pavos. Claro. Pero uno de los dos tiene nada. Hostia, qué difícil es el elegir. Yo es que ya pillé a dos y ahora ya me contengo. Pero si no, ese de la linterna me hubiera caído. Y aparte están para España. Quizá me llevo... Hostia, qué difícil es el elegir. No sé. Yo en ninguno de los dos me lo he cruzado normalmente en... En ningún lado. Y encima son los dos para España, ¿no? Sí. Difícil elección, Peri. Difícil es difícil. No por pasta, ¿eh? Es como... Sí, sí. Es como... Sí, sí. Es como... Difícil elección, tío. Quizás este es más difícil que ver que este. Puede ser, ¿eh? Yo me llevaría este y este ya. Yo me llevaría ese, el linterna verde. El linterna verde de la caja. Díoselo. ¿Y si no se lo digo? Linterna verde es un juego de acción a más estilo hack and slash, ambientado en el universo del superhéroe. También tendremos fases donde iremos volando y tendrán cierto toque a shoot'em up. Un juego que tengo en mi lista, pero que ha sido un placer enorme, cedérselo a mi colega Peri. Bueno, aquí tenemos al triunfador de un juego en el Tex, el linterna verde, gran juego. Tengo que decir que lo he comprado bajo la recomendación de Rimpedro, porque yo PS3, como sabéis, estoy empezando ahora a hacer el fútbol. No te vas a arrepentir, ¿eh? Y claro, yo recibo información, porque me gusta recibir información de gente que entiende, sabe y disfruta del mundo de los videojuegos. Y bueno, estoy contento con la caza. Es una recomendación de Rimpedro, entonces, it's good. Lo que pasa es que no nos ha cundido el tema de caminar, ¿eh? ¡Qué dices! Con las piernas, que soy Van Damme en hipboxing, tío. Hace falta cerveza aquí, como el comer. Vamos a ello, tío. Mira esa aguita buena ahí. Tenemos aquí un futuro coleccionista de full set de Blade 3. Les pedimos, porque yo voy a jugar bicis en moto y él en metro. Saludos. Nos vemos, nos vemos. Ahora hay un poquito en el PS3, pero tampoco. No me da los buenos, ¿no? Mira, esto me lo compré yo, de los perdidos. Esto los conseguí por cinco. Perdidos, tío. Mira cuántos hay de cambio del libro este. Esto los tengo que pillar en un futuro, o sea, esto los tengo que pillar en un futuro, pero, o sea... Los billetes que también tengo que pillarlos, para que os sepáis. Ay, Dios mío. Qué aventura más loca, ¿eh, Rim? Diz y más. Pues nada, tío. Voy a ver lo que hay arriba. Lo hemos dicho por aquí. ¿Cómo tienes este, Peti? Lo tengo presentado, además. ¿Lo tienes? ¡Olé! Tengo las dos versiones, de hecho. El duro que este. El duro que este. Y el que Rim me ha robado. El que se embriague eso me hace bastantes. O sea, el que me ha robado Rim es este. Este voy a intentar conseguirlo yo. Y este se lo traban me llamando. El resto, la verdad, que no hay nada que me dame la atención. Este es muy bueno, ¿eh? Este es un juegazo del topón, ¿eh? Lo tengo, lo tengo ese. Es muy bueno. Eso sale en los vídeos que hice. Jugarral, tío. Es muy bueno ese juego. Este también lo pone la gente bien, tío. El Narnia, este. Yo no lo he jugado, ¿eh? No sé. Bueno, tú decides. Depende de lo que hagas, me llevaré uno a mirar el otro. En tus manos, lo dejo. ¿Y este no lo conoces, querido? ¿Eh? Aquí todos PC, ¿eh? Bueno, a mí me hace este, ¿eh? Se dice que está guapo. Yo es que no lo tengo en trabajo. Eh, infeciible. A ver, yo no he visto ninguno en ningún game, ¿eh? Me llama la atención este. ¿Es good? Yo creo que es good. Yo creo que es good. Vale, pues. Pues le meteremos caña, entonces. Yo creo que es good. El juego narra la primera temporada de Prison Break. La acción se desarrolla en la prisión de Fox River. Aquí no seremos Michael Schofield. Seremos Tom Baxton. Un policía infiltrado para seguir de cerca los pasos de Michael Schofield. El juego se desarrolla en tercera persona. Y para sobrevivir, deberemos luchar contra otros pesos. Hacer misiones de sigilo, evitando la vigilancia de los guardias. Y ganar ese respeto en el patio de los demás presos. Un juego que no tuvo muy buenas críticas, pero que yo estoy deseando de viciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, RIN, tío! ¡Pígate algo ya, hombre! ¡Decente! Voy a intentar con estos dos, ¿eh, Peri? ¡Ah, mira! Por cualquier día, tío. Están a buen precio aquí. De Teta Games, ¿eh? Empresa que cerró, por cierto. Pero compró otra empresa, ¿no? Pero bueno, los originales están ahí. Hoy ya hemos pidido en esta empresa. Me parece que voy a cerrar el video con estos dos juegos. 7,95 y... 7,95. Pero tiramos de tu descuento. ¡Hay descuento, chaval! Ya sabes, si vienes algo de vicio, es tirar descuento del Peri. Aquí abajo os dejaré el tema del Peri. ¿Al descuento? ¿Cómo se dice? ¿It's good? ¡It's good! Pues si me da la comida, ¿eh? A estos dos, tío. The Walking Dead de Teta Games es una aventura gráfica dividida en dos temporadas. Y tuve suerte de hacerme con las dos a la vez. Al igual que The Wolf Among Us, su jugabilidad es la de toma de decisiones, pero esta vez en el universo The Walking Dead. Ya sabéis, es una historia donde el mundo es seda, la mierda, y un virus que convierte a los muertos en zombies. La verdad que ha sido una triunfada encontrar aquí en World Vicios dos títulos, a un precio brutal. Pues el descuento del Peri se quedó a la cosa por menos de 14 euros. Sin duda recomiendo World Vicios. Grandes ofertas, grandes precios, y el dueño Mario es un crack. Bueno, gente, esto es esa compridita rica que se ha hecho aquí en World Vicios. Nada, termina aquí el videoblog. Habéis visto qué pasa todo el día con mi amigo Peri. Hello, Peri. ¿Qué pasa, tío? Ven aquí. Buen día, buen día. Muy buen día. Él tiene otro blog en su canal. No sé si lo vi antes que yo o después. Lo tiene ahí. Aquí pondré el enlace. Y nada, gente, disfrutad de los juegos. Y como siempre os digo, darle caña. Adiós, señores. Bye. Bueno, gente, ya os habéis visto. Hemos llegado a Barcelona de día y se ha hecho de noche. Hemos estado tirado en el Peri, dando bandazos, risas, comida, cervezas. Hemos cazajuego, ya os habéis visto. Hemos estado en el C de varios sitios. Y la despedida soy en World Vicios. Y ahora pues voy de camión al coche, que como sabéis lo dejo siempre en la maquinista para ahorrarme la pasta del parking. Y estoy reventado. Voy a ir a la casa allá, me ducho, ceno y me pego unos buenos vicios. Espero que hayas disfrutado de nuevo. Chao. Suscríbete, viciosa.